Esa nube no la conocía Me quedé a vivir en su jardín Entre tormentas y alegrías Aprendí a sobrevivir Menos necesitaba cuanto más tenía Y dejándome la piel Encofrando las vivencias de mis días Descubrí, esta es mi vida Y así fueron pasando los días Entre uno y Alquidrán Un general se aparecía Me quería disparar Más batallas ganaba cuanto menos peleaba Y guardando mi fusil Maldiciendo todas las balas Disparadas Fueron balas No es momento para andar No es momento y si lo intento Fijo que me sale mal No es momento para andar No es momento y si lo intento Fijo que me sale mal No es momento y si lo intento No es momento para andar No es momento para andar No es momento y si lo intento Fijo que me sale mal No es momento para andar No es momento para andar No es momento y si lo intento Fijo que me sale mal 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 No es momento y si lo intento Fijo que me sale mal Toca la temperatura ¡Gracias! ¡Gracias!